Es una diosa, la más hermosa Con esa forma que me enamora Y yo por ella, yo pelearé Daréle sus besas para que sepan Que yo soy para ella Le haré lo que sea, pa' que esté contenta Mi amor solo es mí A mitad de esa carita Que esta es tan linda Y ahí te va chiquita Y ahí no más Dame tu mano Después nos vamos Hasta la luna Te abajo Y en mis brazos Estás a salvo Y yo te enseñaré Que si te amo Te doy todo lo que puedo Daré mis besos Cada momento Sé que no soy perfecto Eso lo acepto Pero es que sin ti mi amor Me siento incompleto Y a Dios le rezo Para estaré contigo Hasta que se acabe el tiempo